Plan de Ejecución BIM o PEP El Plan de Ejecución BIM-PEP es un documento que debe generar cada proveedor en respuesta a una solicitud de información o SDI. Su objetivo es facilitar la gestión de la entrega de la información de un proyecto, transparentando los procedimientos, estándares, las herramientas tecnológicas y capacidades con las que el proveedor propone responder a los requerimientos del solicitante. Si el proyecto se inicia con una licitación, se deben generar dos PEP. 1. PEP de oferta. Debe ser presentado en la etapa de licitación por todos los proveedores oferentes. 2. PEP definitivo. Será realizado por el proveedor que se adjudique la licitación o proveedor adjudicado, quien actualizará, detallará y complementará la información del PEP de oferta. En cambio, si el proyecto inicia con un proveedor adjudicado definido, éste deberá generar sólo el PEP definitivo. Un Plan de Ejecución BIM debe Identificar las empresas que participarán en el proyecto Identificar los objetivos y usos de BIM definidos por el solicitante en la SDI y declarar qué empresas y roles se harán cargo de cada uso Indicar los modelos BIM que se generarán, la empresa que será responsable de cada modelo, la especialidad a la que corresponden y los formatos nativos que se utilizarán para su desarrollo Definir las entregas del proyecto, su fecha, el estado de avance de la información de los modelos al que corresponden y los entregables requeridos en ellas Declarar la estrategia de colaboración general que desarrollará el proveedor y el procedimiento de gestión de la información También debe definir el proceso de ejecución del modelado de información del proyecto y sus responsables Además, debe definir los procedimientos de intercambio de información que se desarrollarán entre solicitante y proveedores Establecer la infraestructura tecnológica y las competencias que tiene el oferente para el desarrollo de un proyecto BIM En el caso del PEP definitivo, también se debe declarar la estructura de organización de la información de los modelos Es decir, las unidades de medida que se utilizarán, el sistema de coordenadas definido, la nomenclatura y codificación que se utilizará para los archivos y carpetas, los colores que identificarán las distintas disciplinas y sistemas y el sistema de clasificación acordado En el estándar BIM para proyectos públicos se incluyen plantillas de estos documentos las que también se podrán descargar desde www.planbim.cl